¡Suscríbete al canal! Además de resultar refrescante para los días más calurosos, comer melocotones te aportará una infinidad de nutrientes esenciales. Es por ello que desde un como queremos ampliarte esta información y te explicamos con detalle cuáles son las propiedades del melocotón. Pasos a seguir. 1. Una de las propiedades más destacables de los melocotones es su alto contenido en agua alrededor del 86% que, junto con el hecho de ser una fruta muy baja en calorías, la convierten en ideal para las dietas de adelgazamiento. Y es que comer melocotón ayudará a prevenir la retención del líquido si, por consiguiente, evitar la acumulación de toxinas en el organismo. 2. Asimismo, el melocotón es una fruta rica en carotenos, una sustancia que actúa como antioxidante natural, por lo que previene el envejecimiento celular y, además, ayuda en la lucha contra los radicales libres que son los causantes de numerosas enfermedades graves como el cáncer. 3. También es remarcable la gran cantidad de fibra que aporta el melocotón, por lo que es beneficioso para regular el tránsito intestinal y evitar así problemas de estreñimiento. Además, actúa como un alimento diurético que ayudará a evitar la retención de líquidos. 4. Por otro lado, se recomienda consumir melocotones también a las personas con anemia, porque esta fruta supone un importante aporte de hierro. Del mismo modo, puede usarse el melocotón como reconstituyente y para abrir el apetito. 5. Entre los beneficios de los melocotones, encontramos también que ayuda al organismo a realizar la digestión, debido a su aporte de vitaminas del tipo B, y no resultan nada pesados. Huesos y dientes también se verán reforzados gracias al consumo de esta fruta de primavera, ya que el melocotón contiene fósforo, un componente mineralizante esencial de estas partes del cuerpo humano. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!